Hola chicos y chicas, en este vídeo vais a poder escuchar la historia que se titula Somos poetas para que podáis realizar la actividad que hoy os hemos enviado de comprensión oral. Pero antes de comenzar a escucharla, voy a recordaros las instrucciones para realizarlo de forma correcta. Lo primero, leed todas las preguntas para saber de qué va a tratar esta historia. Lo segundo, escuchad atentamente la historia para entender la idea general. Lo tercero, volved a escuchar la historia para memorizar los detalles y que no se os escape nada. Y por último, ya podéis empezar a contestar a las preguntas. ¡Vamos allá! Todo el mundo muy atento que vamos a comenzar a escuchar la historia. Somos poetas. El poeta se enfada, porque no encuentra las palabras que busca para el poema. Las horas pasan lentas, pasan los días, pero la blanca página sigue vacía. ¿Dónde están las palabras? dice afligido. ¿Por qué no me visitan, si soy su amigo? De pronto, por el aire, llegan volando voces que oye el poeta como soñando. Para escribir poemas, si hace calor, pon al lado un enorme ventilador. Pero si te molesta mucho el ruido, será mejor que busques un abanico. Al salir de viaje, ten siempre en cuenta que hay que llevar billete y una maleta. Los poetas burlones nos meten miedo, escondiendo fantasmas entre sus versos. Y con palabras dulces, los más golosos saben hacer poemas como bizcochos. Otros plantan sus rimas en el jardín, para que por las tardes huela a jazmín. Los modernos poetas de ordenador pintan gatos gigantes con su ratón. Y los enamorados, sobre la página, dibujan corazones con las palabras. Va volando el poeta, de verso en verso, inventando canciones, contando cuentos. Y cuando, ya cansado, vuelve a su casa, se duerme en el poema como en su cama. La luna se sonríe, mientras le mira. Los sueños del poeta le hacen cosquillas. El poeta descansa. Ya está contento. Buscando las palabras, hizo estos versos.